Un nuevo día llega y con esto una nueva aventura, nuevas ganas de rodar y nos alistamos con la mejor actitud esta vez a recorrer un destino al cual nunca hemos ido. Nos preparamos para irnos a San Bernardo del Viento y conocer de sus playas. San Bernardo del Viento es un municipio del departamento de Córdoba que se encuentra a 110 kilómetros del municipio de Cincelejo cruzando Portolú, Coveña, San Antero, Lorica y luego enviándonos hacia San Bernardo del Viento. Hemos decidido tomar esta vía, vamos ahora aquí en la Troncal de Oriente rumbo hacia La Palmira que es donde haremos una parada gastronómica. Quédense para que vean este camino. Como les comenté, nos dirigíamos inicialmente hacia La Palmira. Este es un parador gastronómico. Usted puede encontrar chuletas, chicharrones, asaduras, con lo cual desayunar es muy fácil reconocerlo. Podemos encontrar distinto y un gran número de personas que están a la orilla del camino y que han decidido parar a comer. Quien regularmente visita estos paradores tiende a establecer uno como de su preferencia. Para nosotros, el cual preferimos y el cual casi siempre llegamos es Parador el Trébol. Se encuentra continuo al retorno. Hay que cruzar con mucha precaución. Y aquí lo encontramos. Está al lado derecho del camino, junto con chicharrones muy muy buenos. Aquí pueden ver el nombre, Parador el Trébol, el cual les invitamos a que conozcan. Como podéis observar, este parador ofrece una variedad amplia de chicharrones, asaduras, arroz de cerdo. Chicharrones con precios muy accesibles, 6.000, 7.000 pesos, que lo venden acompañado con yuca y suero. Además puede encontrar ajonolía, que lo puede acompañar de un jugo de frutas, como es un jugo de naranja. Entonces es un muy 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 buen parador. Entonces ya yo me preparo para pedir el mío. Y la persona a quien atiende se encarga de cortarlo en trozos pequeños y que se puedan consumir. Entonces nos alistamos para degustar. Ya habiendo hecho la selección, nos preparamos para degustar el nuestro. Aquí hay yuca y suero. Muy muy sabroso. Entonces nos preparamos para degustarlo. Muchas gracias. A la orden. Ya con el corazón contento, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Nos disponemos a continuar nuestro camino. Vamos hacia el municipio de Toulouse. Entonces nos alistamos para seguir. Y así de esta manera llegamos a Toulouse. Aquí nos da la bienvenida, un aviso que nos indica que ya hemos llegado al municipio. Nos vamos a reunir con el grupo Bikers in Toulouse. Entonces seguimos este recorrido. Ya en Toulouse nos encontramos con el grupo Bikers in Toulouse. Es un grupo de motociclistas apasionados por rodar, por conocer, por viajar, a los cuales estaremos acompañando en esta espectacular rodada. Si llega algún día al municipio de Toulouse con su combo de amigos, muy probablemente este grupo les estará pidiendo permiso para tomarles una fotografía y documentar las visitas de moteros al municipio de Toulouse. Ya en algunas ocasiones nosotros hemos sido partícipes de este álbum y los invitamos a compartir de ese sentir que hay por las motocicletas. Y aquí dentro de poco llega el representante de este grupo, el cual estará muy complacido en saludarle cuando llegue por acá. Conformado hoy el grupo, tomamos la vía que conduce del municipio de Toulouse hacia Coveña y de ahí hacia Lórica. Entonces nos alistamos. Este recorrido ya lo han visto en otras ocasiones. La vía está en mal estado, por lo que les recomendamos cuando rueden hacerlo con mucha precaución. Este recorrido nos regala una vista maravillosa hacia la desembocadura de la Siena de Galacaimanera. La Siena de Galacaimanera es un cuerpo de agua compuesto por manglar que se encuentra a la orilla de la playa, la cual le invitamos a conocer. Ya en videos anteriores hemos documentado la experiencia al interior de esta Siena. Entonces continuamos nuestro recorrido hacia Coveña y de ahí hacia Lórica. En este recorrido pasamos por Coveña y simplemente vamos de paso. Deben tener precaución, el tráfico es fluido. Mucho cuidado y continuamos en la vía que conduce hacia el municipio de San Antero, Córdoba. La invitación es a conducir con mucha precaución, pero llega esos momentos en el cual una recta nos invita y nos motiva a sentir la adrenalina. Pues aquí aprovechamos la soledad del camino y una recta pronunciada para ver cuánto podíamos sacar y sentir la adrenalina y la emoción de la alta velocidad. Pues nuevamente volvemos a la calma, nos controlamos, vamos a las emociones y seguimos nuestro recorrido porque lo importante es llegar, lo importante es disfrutar, lo importante es conocer y para eso debemos conducir con mucha, mucha precaución. Luego de varios minutos de estar conduciendo la vía que va de Coveña hacia Lórica, hemos llegado a Lórica. Ya aquí nos enviamos por esta estación de gasolina, donde está la vía que conduce de Lórica hacia San Bernardo del Viento. Queremos una pausa, un momento para estirar las piernas, para descansar, para reponer energías y continuar con esta aventura. Y como les indiqué, en la estación de gasolina tomamos la vía que conduce hacia San Bernardo del Viento. Bueno, hay que aclarar que la vía está un poco en mal estado, hay que tener mucho cuidado si su moto es bajita, si su moto queda muy a rasco en el suelo, tener mucha precaución. Entonces, seguimos. Nuestro recorrido nos lleva a cruzar el río Sinú. Desde aquí vamos por un camino angosto, es el paso de un solo vehículo, así que debe tener la precaución de cruzar, sabiendo que no vienen camiones o que no vengan vehículos muy grandes, ya que podrá estorbar e impedir el paso. Entonces, aquí podemos ver el río Sinú. Y continuamos en el horizonte, aún no se vislumbra todavía la playa, pero sabemos que vamos a llegar. Entonces, continuamos. Ya después de un largo rato de moto, hemos llegado a San Bernardo del Viento. Entonces, aquí vamos entrando al municipio. Ya hemos llegado al parque central que tiene San Bernardo del Viento. Hay que aclarar que el casco urbano no tiene playa. Pues ya hemos llegado aquí a la plaza, vamos a descansar un rato, y luego tomamos la vía que va de San Bernardo del Viento hacia Moñitos. Nuestro lugar de destino será el muelle turístico del municipio de San Bernardo del Viento. En el parque central nos encontramos un monumento a Antonio de Miranda, quien fue fundador de San Bernardo del Viento y a la vez fundador del municipio de Cincelejo. Ya habiendo dejado el municipio de San Bernardo del Viento y siguiendo el camino hacia el muelle turístico de San Bernardo del Viento, hemos llegado aquí, ya estamos cercanos a la playa. Hemos decidido quedar aquí en Estadero y Cabañas del Viento para disfrutar de un almuerzo y luego alitamos para ir abajo. Estamos aquí en Cabañas del Viento, esto es aquí en el muelle de San Bernardo del Viento. Es una cabaña donde un restaurante en el cual puede venir y degustar la atlántica colombiana. Aquí tenemos una, esto es una. Bueno, aquí tenemos una mojarra. Mírenla. Ya tenemos otra. Vamos ahora a probar qué tal nos va. Mi amor, tú está grande. No se ve. Tiene muy buen sabor. Muy buena. Yo les recomendamos ante el sitio, ya saben, cuando vengan en Cabañas del Viento. La forma de encontrarla es súper fácil. Usted busca la ubicación en Muelle de San Bernardo del Viento. Y es uno de los primeros negocios que se encuentra a mano derecha. Entonces, necesitamos para que prueben. Ahora dentro de un rato vamos hacia la playa, hacia el mar, hacia el agua. Vamos a ver qué tal suena la playa y vamos a bañarnos. Entonces, seguimos aquí con este pequeño recorrido. Bueno, señores y señores, ahora estamos aquí. Aquí, en la playa de San Bernardo del Viento. Miren, señores. Una playa. Bueno. Muy, muy hermosa la playa. Aquí está un poco sucia, pero entendemos que todo eso es normal. Son la madera, el mangle y todo eso a veces arrastrado por las aguas y luego son arrojadas a la playa. Ahora vamos a ir corriéndonos hacia allá. Ese que ven allá a la lejanía. Allá ven el muelle. Vamos a hacer unos clavados desde ahí. Vamos a ver cómo será a esos momentos de adrenalina y entre esos clavados. Entonces, nos quedamos acá a disfrutar de estas hermosas playas. ¡Nos vamos! ¡Vamos! Bueno, y aquí vamos con Néstor y Luisana. Un saludo para el canal. Estamos aquí en el rincón. Muelle de... Se iba a tirar y se tiró. Es una buena reflexión. No vaya a hacer algo, no lo diga. Hágalo. Aquí estamos con... El grupo Baikets Tulu y estos valientes que se van a tirar y van a hacer un clavos aquí desde el muelle. Entonces, vamos a ver cómo será ese momento. Espera un momentito. Bueno, nos preparamos. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Dale, va. Dale, dale. 3, 2, 1. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh, papi! ¡No! ¡Ey! ¡No me libe! ¡No me lo ponen, no me lo ponen! ¡Sí! ¡Nos en la pie! ¿No me lo ponen? nos despedimos de este destino que nos ha parecido muy bueno con una excelente rodada felicidad y que conozcan estos lugares que conozcan estas playas que disfruten, que viajen que conozcan la costa tienen mucho, mucho por conocer entonces esperemos que les haya gustado que se motiven a conocer estos destinos entonces nos vemos en una próxima rodada para seguir conociendo más este es nuestro bello fight nos vemos ya venimos de regreso y como dice la canción del maestro Rafael Orozco un grande nubas rociadas en el cielo ya se aproxima una fuerte tormenta y si, llegó la tormenta es que nos tocó sortearla estábamos a un poco más de hora y media de nuestro destino con una tormenta que parecía no acabar entonces nos tocó aventurearnos a surcarla entonces aquí vamos en medio de esta tormenta en Panamados hace frío pero bueno todo esto hace parte de la experiencia de los viajes y nos quedamos con estas imágenes para el recuerdo aquí vamos el ascenso por la Sierra Flor ya hemos llegado al municipio de Cincelejo en una forma la cual nunca antes lo habíamos visto cubierto de nubes a la lejanía vemos la neblina eso no recuerda a la vez que hicimos un ascenso hacia Ipiales subcamos la cordillera central una experiencia sin duda inigualable y con el recuerdo de ese rayo nos despedimos no olvide suscribirse y darle me gusta a nuestro canal si puede compartirlo con sus amistades de verdad que sería de mucha ayuda para nosotros nos vemos en una próxima rodada ¡Gracias!